Es que ya no sé qué hacer, me tengo que esperar a que se... ¿qué? Hola chicos. Hola Carlota, ¿cómo estás? Hola. Hola, hey, mija, mija, Carlota, véngase a Coyoacán. Yo no sé nada, pero yo quiero mucho a Carlota porque yo no sé nada. Exacto. Yo solo sé nada. Nada, es que yo no hago nada y estoy aquí con Leti. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos en Coyoacán, así que los esperamos. Nada más párquense bien. Creo que pongan, no sé. ¿Qué dicen? ¿Qué nos están criticando? O sea, no soy muy millennial, ¿eh? No, yo menos. Solo ponen hola. No sé, que pueden hacer preguntas, ¿no? Pueden ser, pueden hacer preguntas. ¿Pueden hacer preguntas? Y estoy aquí con... Y les contestamos. Y les contestamos. Exacto. Leti Divina. Ay. Con olor de café. Pero qué bueno que no tiene rascabuelas. Ay, me encanta el café. Bueno, pero ya les mandamos muchos besos. Deben venir y si no vienen, pues vean el primer capítulo ya casi, ¿no? ¿Qué hora es? Bueno, a las cinco y media. En media hora el primer capítulo. En media hora el primer capítulo. Y a las ocho y media, el segundo. A las ocho y media el capítulo. Que estaba, yo creo que está bastante bueno, ¿no? Ay, que voy a ahorcar, me voy a enterar de cosas que no debo. Y ahí el PAPS en el chisme. Estamos aquí en el chisme. Estamos en el chisme. Nos tiene traumadas con las nuevas noticias tecnológicas. Estamos estudiéndola. Estamos hablando... Exacto. Oye, encontrase tu... Nada más déjame decir que esperen sorpresas y ya... Oiga, ah... Esperen sorpresas. Muchas sorpresas. No se la pierdan. Y miren quién está aquí. Ay, hola. 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 A esta niña de aquí la quiero mucho. Ay, yo también. A ver, saludas. Hola. Cuenta algo, cuenta algo. Sí, pues ahorita estoy subiendo una foto que creo que les va a gustar. Vayan a verla, mi historia les conviene. Es de un chisme muy bonito. Mira, tengo un gran aquí. Y aquí está... ¿Dónde? Cian, Cian. Vin, 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 vin. Saluda. Para toda la gente linda. Ya me robé su corazón. Bueno, ya me voy. Les mando un beso, vean el capítulo. Bye. Oye, yo también les mando un beso. No sé cómo se corta. Les mando un beso. Yo les mando cinco. El etastián. López.